Cuba Información Bueno, continuamos con el programa en este caso hablando de una sanción norteamericana a un banco parisino, un banco de Francia, el BNP Paribas, Banco Nacional de París. Esta sanción, se había hablado de ella hace ya algún tiempo, lo que no se sabía era si por fin se iban a tener que pagar o no. Como estábamos hablando de un país con peso, pues algunas personas pensaban que una entidad como esta quizás pudiera escaparse de tener que pagar, pero finalmente no ha sido así. Finalmente van a tener que pagar la sanción. Bueno, esto es para quienes dicen que el bloqueo a Cuba es un eufemismo, ¿no? O sea, curiosamente un poder económico, un factor de poder económico, como es uno de los principales bancos del mundo, la principal empresa financiera de Francia, como es la BNP, va a tener que pagar finalmente casi 9.000 millones de dólares, un récord en las sanciones de Estados Unidos a aquellas entidades financieras del mundo que han violado las leyes del llamado embargo, bloqueo, etc., tanto a Cuba como a otros países, porque Estados Unidos quiere hacerle pagar a BNP no solamente por las transacciones en dólares que ha podido hacer con entidades cubanas, sino también de Irán, de Sudán y otros países sometidos, no a embargos de la ONU, sino de Estados Unidos. Es decir, que Estados Unidos se considera con el derecho y aplica realmente esto en territorio que no es suyo, en un país soberano, un Estado soberano como es Francia, es decir, esto atenta contra los principios mínimos y básicos de la soberanía nacional de cualquier Estado, ¿no? Y en este caso de un Estado potente, de una potencia como es Francia, que finalmente tiene que agachar las orejas ante Estados Unidos, ¿no? ¿Y todo para qué? Bueno, pues para que el Departamento del Tesoro siga cumpliendo a rajatabla con las leyes del bloqueo a Cuba y las leyes del bloqueo a otros países. Digo que esto es un mensaje para aquellos que dicen que el bloqueo es un eufemismo, porque BNP no solamente va a tener que pagar, sino incluso puede ser sometido a una suspensión temporal de sus actividades en Estados Unidos, donde tiene prácticamente creo que son casi el 20% de todos sus clientes. O sea, puede ser una catástrofe para esta transnacional bancaria francesa y es la prueba de que Cuba no puede operar con normalidad, ni comprar cosas en el mundo, ni pagar cosas normalmente, sino que tiene que acudir siempre a subterfugios, a terceros países y a cosas, bueno, fuera de la luz, ¿no? De la luz comercial, podríamos decir. Así que, bueno, un ejemplo más. Bueno, esto es una prueba más de la prepotencia del coloso imperialista y cómo, bueno, sabemos que Estados Unidos, como delincuente internacional que es, viola las leyes internacionales, viola el derecho internacional, las disposiciones de Naciones Unidas, invade países, roba, explota, asesina, bueno, todo eso lo sabemos, ¿no? Lo que es difícil de entender cómo le aplica una multa récord a un banco, no de otro país, pero de un país que es socio de Estados Unidos, o sea, a un socio, a un colaborador, podemos decir también a un lacayo en la política exterior de los Estados Unidos. Y según el derecho internacional, una ley de un país, una ley nacional, no puede aplicarse a otro país. Pero es que la política esta de bloqueo, es una guerra económica, es un cerco económico a la nación cubana, tiene carácter extraterritorial, y es ahí donde choca con toda la legislación, con el derecho internacional mismo, ¿no? Y leo textualmente, o sea, está terminantemente prohibido, según el derecho internacional, aplicar de modo extraterritorial una legislación nacional. Bien, por ejemplo, como dice, la ley francesa no puede aplicarse en Alemania y la ley brasileña no puede aplicarse en Argentina. Ahora, dice, la legislación estadounidense sobre las sanciones económicas contra Cuba y otros países bajo embargo se aplica en todo el mundo y afecta a BNP Paribas. Según la legislación francesa y el derecho internacional, BNP Paribas no ha cometido ninguna irregularidad. El establecimiento financiero, siendo un banco francés, no tiene que someterse de ningún modo a la ley estadounidense en nombre de un principio fundamental del derecho internacional, que es la no extraterritorialidad de las leyes. Pues bueno, ahí es donde está el tema que hay que denunciar y hay que combatir con todos los medios y las herramientas disponibles, denunciarlo, porque lo cierto es que el bloqueo, toda la estructura, todo el andamiaje de esta política criminal contra Cuba está intacto. Es decir, que si alguna persona no muy documentada sobre este aspecto tan sensible, a la vez importante, no solo para Cuba, sino como parte del derecho internacional y ver hasta dónde llega la impunidad del accionar en la política exterior de los Estados Unidos, pues si creyeron que con la administración esta de Barack Obama y algunas medidas cosméticas que tomó un poco para, o sea, en contraposición a la anterior administración de George Bush, pues hay que decir que todo, o sea, toda esta política en el tiempo, ya los años que lleva esta administración, pues sigue intacto. ¿Y esto qué ocasiona? Pues afecta todo el quehacer de la economía nacional, de la vida del pueblo cubano, afectando a las personas más vulnerables, los niños, las mujeres, los ancianos, y donde la reducción cubana tiene que hacer un enorme esfuerzo para mantener sus programas sociales y la cobertura social para toda la población. Esta política, hay que decirlo, y lo denunciamos, es una flagrante violación de los derechos humanos de todo un pueblo. Sí, yo, bueno, por mi parte poco me queda ya por decir, pero sí destacar dos cositas, ¿no? Por una parte que, bueno, no es la primera empresa que se ve afectada por esto, incluso hay algunas de ellas que no les importa que les multen, que directamente van porque el negocio es mucho mayor que la multa que les puede suponer, por lo tanto también eso constituye un desafío muy fuerte a la política del bloqueo. Y luego, por otro lado también, el hecho de que sea Francia, que al final va a gachar la cabeza y se supone que es el país de la soberanía por antonomasia, y en ese sentido Francia está siguiendo la misma línea que muchísimos otros países de Europa, recordemos el ir a la guerra a Irak, Europa hizo lo que Estados Unidos le dijo que hiciese y bueno, no es ninguna sorpresa en ese sentido de que en realidad Estados Unidos está por encima de esa ley internacional a pesar de que es el que la hace también, ¿no? Entonces, en esa línea serían las únicas dos cositas que me quedarían por destacar después de todo lo que habéis dicho vosotros. Bueno, hay que recordar que no es el primer banco que tiene multas millonarias por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la banca suiza, varios de los bancos suizos fueron multados hace poco, el Credit Suisse tuvo una multa récord de 2,6 millones de dólares en mayo precisamente de este año. Por supuesto, esta multa a BNP multiplica esta cifra por muchos números, ¿no? Bueno, pero hay que decir que el bloqueo financiero, las transacciones financieras, lo estamos viendo nosotros mismos en la propia asociación que es uno de los soportes de este medio, Cume Información, que se dedica a la cooperación internacional a la hora de hacer transacciones, de hacer transferencias de fondos a países para comprar, por ejemplo, sistemas de riego para Cuba y otros elementos, inmediatamente tiene que responder a una serie de preguntas de si ese dinero tiene que ver o va a ir a parar al gobierno cubano, para qué va a ser, si el Estado cubano está metido en el ajo, incluso cuando esas transacciones ni siquiera se hacen en dólares, porque realmente lo que está penando aquí Estados Unidos es que las transacciones que ha hecho BNP eran en dólares, es decir, en la moneda que les pertenece a ellos, ¿no? O sea, ellos se agarran a que el dólar, aunque sea una moneda de intercambio internacional, ellos lo fabrican en su máquina de hacer dinero y por lo tanto les pertenece, entonces ellos pueden multar por eso, pero es que incluso en otros casos, cuando se hacen transferencias para comprar equipos para beneficiar a cooperativas agrarias en Cuba, también hay una serie de problemas de retención de dineros, etcétera, porque ninguno de los bancos quiere exponerse a las multas de Estados Unidos, porque la vigilancia del Departamento del Tesoro recorre el mundo y recorre todas las entidades bancarias y es, digamos, como un ojo que está ahí persiguiendo cualquier transacción que pueda beneficiar a Cuba, incluso transacciones de tipo humanitario. Claro, y detrás de todo esto, aparejado todo esto, está el hecho de los medios, o sea, al final si hubiese una campaña mediática en el que se condenara esto, pues, pues bueno, la gente por lo menos estaría concienciada, sería más difícil para el gobierno norteamericano hacerlo, pero como los medios están a su favor, pues, ninguna parte, no se dice nada con respecto a esto, la gente, están tan convencidas de que tienen la razón de los Estados Unidos, que luego ves esta noticia en las redes sociales y la gente dice, ah, pues por listos, o sea, pues bien, que los hayan multado, o sea, hasta ese nivel de confusión tiene la gente en su cabeza y es precisamente por la acción de los medios detrás de todo esto, de cómo al final pues terminan llevando su mensaje por todo el mundo y terminan comprando la voluntad de la humanidad. Es curioso también que vengan, bueno, llama la atención, que vengan dirigentes, altos dirigentes, ejecutivos, como el que acabamos de mencionar en la mesa anterior y que hable de que, bueno, que Cuba tiene un atraso tecnológico, o que Cuba tiene tal, tal deficiencia, cuando es su país, la política criminal de su país el que ha impedido que Cuba tenga un desarrollo normal como país soberano, independiente, libre, y que el pueblo cubano con toda esa capacidad que ha desarrollado la revolución, porque uno de los grandes recursos que tiene el país es precisamente el capital humano bien preparado que ha creado la revolución. Pero claro, hace falta la tecnología, hace falta los medios, hace falta los recursos y si hay un país poderoso que impide eso, pues lógicamente el país tiene que hacer grandes esfuerzos y se ve con más dificultades para lograr el desarrollo que todos deseamos, ¿no? Pero es cínica la política de Estados Unidos y de sus altos dirigentes y partiendo la misma administración. Y entonces, bueno, ahora estamos en este escenario donde una vez más con estas multas pues se está demostrando que está vigente, está vivo esta política de bloqueo. Una política de bloqueo que, bueno, algún día tendrá que desaparecer y va camino a desaparecer porque ya Cuba está insertada en un escenario geopolítico y también de integración que no era el que existía hace 15 años atrás ni 20 años ni demás. Entonces, Estados Unidos se está quedando completamente aislado y su política completamente obsoleta en estos tiempos que corren, ¿no? Que hay otra dinámica, hay otra forma de entender las relaciones y Cuba la está practicando no solo en su entorno geográfico natural sino en las buenas relaciones con China, con Rusia, etc. ¡Gracias!